y pues bueno estamos en un nuevo vídeo pues hoy les traigo la textura de escape 32x32x0.15.90 0.16.0 y el link de descarga está en mi página de blogspot o blogger como ustedes le digan en el cual para descargarla usted le tiene que dar en la imagen que dice download de color azul y los enviar directamente a la página de mcphook y ustedes ya saben como descargársela de ahí verdad y si usted le llega a cargar una página de AdFlight en mi blogspot o blogger como ustedes le digan es sencillamente porque como ya les había dicho anteriormente no es virus no se preocupen es porque pues necesito de su apoyo no para seguir trayéndoles más contenido al canal y poder comprarme mejores dispositivos para traerles al canal verdad y pues cambiará todo absolutamente todo 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 y hay alguna cosa que no cambia es porque pues sencillamente no encontré la textura de ese ítem y si ustedes saben o ustedes lo tienen por favor pasenmelo para yo implementarla a la textura y pues nada no este aquí tenemos los minerales que cambian también que está muy hermoso y otra cosa que ustedes ya se están dando cuenta es que ya tiene los ítems gorditos que ya mandan a fin a esta textura creo que era por eso no por los ítems gorditos y también tenemos aquí las puertas tenemos las maderas con su respectiva madera procesada esta y tenemos en la parte de arriba ladrillos de piedra y así no tenemos el cuarzo plantas aquí tenemos muy bonito no aquí tenemos la glowstone como es que se ve muy bonita y por esta parte de acá acá tendríamos las espadas las armaduras y las manzanas y todo eso no a ver no miren pero miren 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 como se ve el pico se mira muy gordito y muy bonito el pico aquí tenemos la espada encantada que se mira hermosa 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 y aquí tenemos también las manzanas de oro no las flechas también que se ven muy bonitas aquí también tenemos las armaduras y por la sala creo que por acá hay otra sala tenemos al aldeano al lobito a ver si aquí tenemos al lobito al cerdito al amuse romcito y al aldeancito y aquí tenemos a un cofrecito y todo muy bonito y por acá tenemos este las pocioncitas los restos dos este soltar dos hitos este las palanquitas y todo eso no y es si quieren descargar la tachatura pues este ya como yo dije anteriormente estará en mi blogspot o en mcphood por si ustedes mismos quieren ir a la página de mcphood y ahí buscarla que ahí también estará este ya saben que si quieren subir la tachatura pues dejen los créditos el link de mi canal y el link original de mi página de blogspot ya como que bueno este ahí voy a estar subiendo la tachatura ya como para que los mande directamente a la página de mcphood y ustedes dirán para que mejor copio el link de mcphood no porque pues bueno este como ya les he dicho anteriormente estaré subiendo las tachaturas en blogspot ya como pues bueno ustedes respeten ustedes respeten y yo respeto verdad y también estaré subiendo en mi página de blogspot ya si ustedes quieren que suba su mapa solamente déjenmelo en la descripción del video y yo voy a tener que subirlo con sus créditos obviamente no ya que cuando ustedes me pasen el link de su mapa pues lo voy a subir a mi blogspot y ahí mismo en mi blogspot en una nueva entrada voy a poner los créditos y si quieren que ponga su canal pues los pondré ahí verdad y pues nada no, suscribanse, comenten y reclaman un like para un próximo video, adiós